Ahora vamos a ver, Rancho Cinco Hermanos, Rancho Cinco Hermanos Canavero de Rancho Cinco Hermanos, saque, saque su lugar Y no se le vaya porque para que se diga el noble tiene tensión Y no se le vaya porque para que se diga el noble tiene tensión Y no se le vaya porque para que se diga el noble tiene tensión Y no se le vaya porque para que se diga el noble tiene tensión Y no se le vaya porque para que se diga el noble tiene tensión ¡Gracias! Laura Juárez, señoras y señores, aquí está el día de hoy. Gracias a ellos, auténticamente, 9.25 que lo trae hoy en su totalidad. Señoras y señores, viene cobrando. Mariscos el vallartazo dice, vámonos con mil dólares al jinete campeón. ¡Ojo! ¡Al jinete! Al primer lugar, señoras y señores. Ahí está mi amigo Cristian. Bien, se hizo un sorteo previo allá tras corrales, amigos, como en los torneos. Pero en especial, 9.25 Promotion siempre lo hace de manera muy especial, de manera muy profesional. Hay un sorteo que se hizo del 1 al 15. Ya los ganaderos saben su orden. Ya los jinetes saben su orden porque vienen con su ganadería. Señoras y señores, mi amigo Cristian Juárez, estamos en lo correcto. El primer lugar público, oiga usted, el primer lugar se lleva 7 mil dólares, mis amigos. Segundo lugar se lleva 3 mil. Y tercer lugar se lleva 2 mil. Ahí está, para que ustedes chequen el dato. De esta manera, así. Señor. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Únicamente te pedimos los desvalor y destreza para cabalgar en la arena de la vida. Esa vida que tú quieres que vivamos, señor. Para que cuando llegue el último, gran jaripeo y nos llames allá. Allá donde las praderas son verdes y ricas en pastos y el agua. Es pura y cristalina y nos digas con tu voz, señor. Pasa rico, pasa jinete. Que te vuelven a la entrada el día de hoy. Y ya se muestra, hermano. Amén. ¡Primero esfuerzo! ¡Primero allá, muchachos! ¡Aquí! ¡Aquí está, señores, en casa, hoy, en Chicago, para todos ustedes! ¡Venga, aquí no, ya lo tienen! ¡Ahí lo tiene, Boricapromechelos! ¡Buenco! ¡Santina extraordinaria! ¡Aquí está el preparo! ¡Y el chungado, Boricapro! ¡Y el pecho, Boricapro! ¡El todo sigue trabajando! ¡El todo sigue trabajando! ¡Ahí está, se llama, sube la torre! ¡Vete la zona, solito! ¡Solito te cumple su trabajo! ¡Se va a bajar! ¡Se bajó, se bajó, se bajó! ¡Aquí está, Andrés! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aquí está, Andrés! ¡Atención! ¡Atención! ¡Se va a tirar falta de infierno! ¡Ahí lo tiene! ¡Digate! ¡¿Quién está poniendo los ojos? ¡Ahí está! ¡Listo, chévere! ¡La ropa! ¡Cuenta! ¡Cuenta, señores! ¡Siempre el cajón! ¡Siempre el cajón de las emociones! ¡Y el pie limpia! ¡Ahí lo tiene! ¡Lupiera! 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 ¡Atención! ¡Cállate! ¡Ahí está! ¡Ahí está gritando! ¡Rancho el garabuño! ¡Rancho el garabuño! ¡Se golpe las 10 de charo de Coloma! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Allí está, compadre! ¡Vamos a ver! ¡Le cayó el paso! ¡Le cayó el paso! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! Y ahorita nos vamos por él porque parece que ya está listo en la tercer rifa igual de 10 para 200 es mi amigo allá de Santa va a ser la de mi compadre o de Chicago así que ya está ¡Gracias! 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 ¡Contés! ¡Cuidado, Nacional! ¡Gracias! Aquí está, viene el año, viene Daydito, viene Daydito de Moreira Haciendo el ritmo con el suegacho Y aquí viene, vamos a ver Cuenta, señores, ya hay un buen ¡Ah, ya está, ya está, ya está, ya está ¡Qué bajo, qué 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 bajo Cuenta P Vitale Cuenta, señores, amigos, vítima, 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 vítima Chishol micaí, vítima, vítima Sí, señor, señor ¡Papá! 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 ¡Ese circo es herida! ¡Papá! 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 ¡Vamos a ver cómo les tocan! ¡Aquí es así! ¡Llega la vida de Alianado! ¡Y alianza! ¡Todos los niños llevando a una estación! ¡Vamos a ver la audición Chicago! ¡Qué raro, qué emoción! ¡Aquí que le van a abrirse la puerta! ¡Es un buen jinete! ¡Vamos a ver qué suerte de toque que sea público! ¡Es el buen juicio! ¡Señor, señor, señor! ¡Ahí está, alas de piso! ¡Más que al lado derecho! ¡Le vuelve el goro! ¡La quinta! ¡La quinta guanta! ¡La quinta pirata! ¡La quinta dulce! ¡Señor, adiós mis amigos! ¡Ahí está! ¡Ven y quédate el campo! ¡Un balado pedacícico! Señoras y señores, ¡Casi casi casi el punto de cuándo viene la pieza! ¡Sí! ¡Es todo sitio dando pena! ¡El todo sigue dando batalla! ¡Que vende el lazo! ¡Que vende el lazo! ¡Cuidado! ¡Grita! ¡Pero le pongo el lazo! ¡Vamos a ver qué está! ¡Hay que asegurarlo! ¡Hay que asegurarlo! ¡Hay que asegurarlo! ¡Para que les clave les pueda! ¡Y un toquino de Albojón en Voltares! ¡Y el otro! ¡Genial de la ciudad! ¡Sería! ¡ Junior de tres palos! ¡Mira ese toro pinto! ¡Ahí va! ¡Es de la ganadería 5 de mayo! ¡Las atrás viene Rancho San Pedro para que vaya rimando sus tonos! La Sombra de Bambana, Valdirita de Hidalgo, Sorvinete y después Medrían. La Sombra de Bambana, Sorvinete ¡Gracias por ver el video! 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 Viene a salir Marcillo Viene a salir Marcillo Señores, todo listo, todo listo Aquí viene, aquí viene, aquí viene Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga Marcillo, venga Marcillo Es de Corina, ahí salió, ahí salió Jajaja, jajaja Jajaja, jajaja, jajaja Quiero listo, quiero listo Atriente, 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 atriente Sí, 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 sí Ahí está, los dos rayos Los dos rayos y Marcillo En su horno Aguantando a este Los disparos Ahora le cambia la jugada Bien sentado Bien sentado, feliz Que vengan a estos muchachos Que vengan a estos Que vengan a estos Que vengan a estos Y Marcillo de Corina En el reino Sí, en la número 13 En la nube de la iglesia Son mis amigos Torbeno, Torbeno Edición Chicago La nube de la iglesia En la nube de la iglesia Por la nube de la iglesia Siguiente, atriente, 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 atriente El reino Es el reino 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 100 dólares 5, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 mi compa Juanjo, hoy por cuestiones de desestimulos toca, así que bueno, a Don Adolfo que está en el cielo y que nos ve, último toro, última monja, lo puedo quince, lo toro quince señor, ahí viene, Juanjo, Juanjo, Juanjo de Jalisco, Juanjo de Jalisco, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, apretando de buena, sí señor, el toro se llama El Ponte, Renzo Rey de Jalisco, luchando de la novena que dice, la última del torneo, sí señor, ahí está el jinete que recibe, el jinete que le pide más a la general, el toro, el toro sucumbiendo a Terpocho, ahí, desmonta Juanjo de Jalisco, sí señor, y su jinete Gallito de Morelia, si ustedes creen que ellos son los campeones, el aplauso, los exclusivos, pasa al frente al ganadero, el toro llamado Alto Voltaje, su jinete, niño Maravillas, si ustedes creen que ellos son los campeones, el aplauso, catorce, correcto, doce, perdón, Rancho la Mejuquera, el toro llamado El Ejecutor y Tazajito de Oaxaca, si ustedes creen que ellos pasan, el aplauso, el rancho del ocho y Gallito de Morelia, son los campeones, el aplauso, los exclusivos y niños Maravillas, pasen el aplauso, los campeones Maravillas, pasen el peso, un amigo que contó, a hecho, un partido, supporters y choir, aquí es el partido, niew undo que el partido ¡Gallito! 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 Con nosotros, primer lugar, Gallito. Si están bien, con nosotros, segundo lugar, Maravilla. ¡Gallito! 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 ¡Gall ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, hermanito! ¡Ahí está!